En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó, tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los herodianos. Ellos comentaban, lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Os acordáis? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí siete entre cuatro mil? Les respondieron, siete. Él les dijo, ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Esta comparación que hace Cristo con sus discípulos y dos grupos distintos y antagónicos aparentemente de personas, los fariseos y los que siguen a Herodes, nos habla en primer lugar de la falta de la fe. ¿Qué tenían en común ambos grupos? Por una parte, los fariseos eran cumplidores estrictos de la fe y de las normas de la moral judía, lo que se conoce como Torah. ¿Qué tenía este grupo en común con lo de los herodianos, que eran los seguidores de un rey, el tetrarca de Judea, y que no creía en Dios? Y si creía en Dios, eso no le importaba ni le impedía pactar con los que no tenían fe, con el imperio opresor que era el imperio romano y, por lo tanto, comportarse como una persona sin escrúpulos. En el fondo, ambos grupos compartían lo mismo. No tenían fe en el Dios revelado. Unos porque buscaban un Dios que no les complicara la vida, los fariseos. Un Dios seguro, cumplo con una serie de normas rituales y entonces me garantizo la salvación. Parte de lo que decían estaba bien. Cumplir con esas normas rituales no era malo. Subir a rezar al templo, ofrecer sacrificios, el pago del diezmo. Todo eso era bueno. Pero junto con eso que era bueno, en el fondo de su corazón estaba el deseo de que Dios no les complicara la vida. De un Dios cómodo y fácil, del Dios del cumplimiento. Enfrente estaban aquellos que no tenían problemas en pactar con unos y con otros, porque para ellos no existía la verdad. El fin justificaba los medios. Y lo importante que era sobrevivir. Y si para sobrevivir tenía que impactar bien con los ultraortodoxos o bien con los romanos y con sus amigos, no había problema. Lo importante era sobrevivir. En el fondo, ambos adolecen de una falta de confianza en el Dios revelado que envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Y esa es la pregunta. Jesús les dice, cuidado con la levadura de unos y de otros, porque lo esencial en un cristiano debe ser la confianza en Dios. Cristo les, en cierto modo, recrimina a sus discípulos que no tengan fe en él, que sean personas que en lugar de confiar en el poder del Hijo de Dios, que les ha enseñado que es capaz de multiplicar panes y peces, que les ha enseñado que es capaz de curar a personas que están enfermas, de liberar a endemoniados, que en lugar de confiar en él, lo que hagan es confiar en sus propias fuerzas. Preguntémonos nosotros, ¿y nosotros en qué lugar estamos? En el lugar de aquellos que se fían plenamente de Dios, que saben que tienen que cumplir una serie de normas, pero que, ante todo, confían en el amor de Dios, o por el contrario, estamos en el lugar de aquellos que pueden pactar con cualquier persona, que son capaces de estar en un sitio o en el otro, porque para ellos el fin justifica los medios y, por lo tanto, no son fieles a la verdad, ni creen en la verdad, ni lucharán tampoco por la justicia. Nosotros debemos amar a Dios por encima de todo. Y lo importante no es ni el cumplimiento ritual de unas normas que nos conceda la justificación, ni tampoco sobrevivir pactando con unos o con otros. Nosotros tenemos fe en Dios el Todopoderoso, el Dios revelado, y por lo tanto tenemos que ponerle a Él en el primer lugar de nuestro corazón. Y cuando no comprendamos los planes de Dios, fiarnos de Él, porque es un Dios que nos ama, porque es un Dios que nos quiere. Creemos en Aquel que se hizo humilde, entregó a su Hijo al mundo por nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Confía, por tanto, en el poder de Dios. Ponte en sus manos, confía en Aquel que sólo quiere tu felicidad y tu salvación y cuando no comprendas sus planes, acepta el misterio. Y cuando no sepas por qué te pide algo, pídele fuerzas para aceptar su voluntad y nunca dudar de su amor. Dios sólo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En el fondo, el Señor lo único que espera de nosotros es confianza, fe, es decir, que te fíes de Él y que pongas tu vida en sus manos. Que el Señor nos ayude a tener esa fe que es la fe de la Virgen.